Desde la Academia Internacional de Agiografía, les habla el padre Carlos Luis Suárez. En 1913 de julio, nacía en Santiago de Chile, Juanita Fernández Solar, que será mucho más conocida entre nosotros como Teresa de los Andes, Santa Teresa de los Andes. Muy pronto, a los nueve años, ya da muestras de la fe inquebrantable que mantendrá a lo largo de su corta vida. Con una gran advocación a la Santísima Virgen María, entiende que toda su vida no ha de conocer a otro esposo, sino a Jesucristo. Desde muy tierna edad, se dedica a la lectura de las obras espirituales de Teresa de Lisía y de Teresa de Jesús, así como de Isabel de la Trinidad. Poco a poco fue acunando en su corazón las grandes experiencias de aquellas mujeres de fe enamoradas de Jesús y de la Iglesia. A la edad, apenas de 17 años, contacta con las carmelitas de los Andes, monjas que en su clausura viven para la alabanza a Dios. Allí pedirá entrar, y una vez obtenido el permiso de la familia, lo hace con todo el corazón, dejando tras de sí. El recuerdo de una joven alegre, deportista, entusiasta, servidora de los más pequeños y dedicada también a la enseñanza del catecismo. En 1920, sin embargo, su vida rinde fin, enferma y muere. No alcanzaba los 20 años y ni tan siquiera uno en el convento como Carmelita. Sin embargo, su vida fue fecunda por su testimonio vivo y por su jovialidad. Una santa joven, sencilla, alegre, entusiasta. Jesús, decía ella, he visto que sólo una cosa es necesaria, amarte y servirte con fidelidad. Que sea para nosotros también modelo de entrega y de alegría en el Señor.